Hola mis queridos televidentes de Noticias JM, en este momento nos encontramos a las afueras de la permanente central de policía, ya que a petición de la personería municipal de Bayupar, por medio de una tutela, el juzgado sexto administrativo oral de Bayupar, ordenó a Limpea hacer las actuaciones administrativas pendientes para trasladar a las personas privadas de la libertad en la permanente central de policía, hasta otro centro carcelario que no tenga alto grado de hacinamiento, al haber 586 internos, siendo la capacidad de este 50 y un máximo de 80 personas. Según denuncias de varias personas, los internos de la permanente central de policía tienen que pagar para su cuidado en la cárcel hasta 300 mil pesos y para poder hacer una llamada hasta 10 mil pesos. Este es un negocio interno que se mantiene y las personas de bajos recursos inocentes que se encuentran en este lugar no tienen cómo sobrevivir por mucho tiempo y son las más afectadas por esta corrupción. Para Noticias JM, Yarin Espino.